Ya tienes horario, ay mi madre, aprendo una vela No soy Alejandro, Fernando, Roberto, dile a Lady Gaga Yo estoy amando, formando escándalos, cierto Yo quiero estar contigo Yo quiero estar contigo La viejosa rica Trae tu amiga Yo quiero estar contigo Yo quiero estar contigo Dale gozadita Mami, mami, mami Mira que todo está rica Noche, día Ella quiere su medicina 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 Mami, mami, mami ¡Suscríbete al canal!